hola a todos un saludo aquí estamos tenemos con otro vídeo en esta ocasión como ya veis en el título vamos a hacer un pequeño gameplay y ver cómo es esta versión de test drive 3 versión ms2 es la única que había de esta tercera parte salió exclusivamente para pc creo recordar o haber leído y bueno os voy a enseñar porque siempre muchas veces me lo pedí si hay gente que no lo sabe por eso lo hago y aprovecho estos vídeos pues bueno para enseñaros cómo ejecutar el juego y cómo configurarlo y hacerlo todo de la mejor manera posible o de la forma más fácil que creo que es así que nada la primera parte va a ser configuración lo otro va a ser un pequeño gameplay vamos al lío para ello vamos a usar launch box porque porque es más fácil vale nos faltamos todo el paso de presentación del programa ya lo sabemos si no tenéis los tutoriales en el canal vamos a ver cómo agregar el juego como siempre vale nos vamos a herramientas bueno previamente obviamente tenemos que tener el juego descargado y descomprimido vale una vez descomprimido tenemos algo similar a esto de acuerdo los archivos del juego vale dicho eso vamos a ver no leo no vamos aquí herramientas y nos vamos a importar le decimos que es un juego de ms2 no es necesario vale pero bueno mejor vale decimos que es un juego de ms2 lo siguiente nos dice que seleccionamos el archivo de importar o la carpeta podemos seleccionar tanto el archivo de top pero bueno para facilitarnos por ejemplo el uso vamos a poner la carpeta vamos donde tenemos el juego descomprimido y seleccionamos la carpeta donde contienen los archivos en este caso mi carpeta es tst drive 3 vale da igual el nombre podéis poner el nombre que os dé la gana el problema que yo al no cambiar el nombre por ejemplo pues ahora veréis lo que pasa pero bueno es lo mismo le damos a siguiente le decimos que no mantenga los archivos en su ubicación actual que no los mueva que los busque información la carátula y todas esas cosas y esto pues igual vale una vez hecho esto bueno si queréis mirar no buscar los pdf buscar actualizar archivos 2.conf todo lo típico vale vale no hace falta gran cosa vale no sé por qué ha salido eso interesante vale no sé por qué ha salido bueno nos saldrá esta ventanita vale nombre del juego aquí podemos cambiarlo si queremos que nos intente encontrar la base de datos lo podemos cambiar yo no me toca nada vale ahora lo veremos pero podemos dar el nombre que queramos nos dice el archivo de arranque nos ha detectado dos uno se llama setup.exe y un td3.exe obviamente el setup es de configuración td3 es el ejecutable si nos equivocamos no pasa nada lo podemos cambiar le damos carpeta raíz lo dejamos tal cual terminar automáticamente ahora nos buscará en la base de datos y nos intentará importar con toda la información que es lo que pasa que el juego no lo ha encontrado como veis porque el nombre es el de la carpeta y como yo no lo he cambiado no lo he encontrado la base de datos no pasa nada si le damos al botón derecho vemos que podemos abrirlo con dos box ya sabéis que para configurar dos box en el programa lo tenéis aquí vale launch box configuración de dos box y podemos cambiar todas las opciones a nuestro gusto vale bueno yo lo voy a pasar a retroarch porque me gusta más para ello primero vamos a ver cómo hacerlo todo para dejarlo listo le damos a editar aquí ya el nombre podemos cambiarlo vale test drive 3 le damos a buscar nos saldrá variados de entrada en este caso es esta que ya lo pone ms2 vale podemos dar descargar información y media le damos a descargar vale y tenemos las imagencitas y todo eso aquí vale este es el ejecutable si no si nos hemos equivocado de ejecutable le damos a navegar y elegimos otro vale en este caso como eran dos pues este es el correcto ahora vamos a agregar el setup vale el setup para ello le damos a añadir aplicación le damos un nombre el que queramos para ello pongo setup o configuración lo que queráis vale la ruta le damos a navegar nos sale los dos archivos que teníamos ya no sale por defecto la carpeta sino volvemos a la carpeta del juego vale y nos saldrán dos archivos elegimos el setup en principio le damos a usar dos box y ya está le damos a aceptar estas dos casillas son si queremos que se ejecute el setup siempre antes del juego y demás esto en cada juego podría variar en este caso no hace falta le damos a aceptar y le damos a a aceptar otra vez como veis ya se ha creado la imagen cita y todo correctamente si le damos al botón derecho vemos que podemos ejecutar un setup o lanzar un juego automáticamente se me ha cambiado porque lo tengo puesto que por defecto sea retroarch el emulador vale pero bueno os saldría dos box también cómo se hace para que todo esté el bueno mira os lo explico de esta forma sino no lo vais a ver vale como hago para pasarlo todo directamente a ver ahora mismo lo tenemos todo en dos box como hago para que todo se pase a retroarch porque en este caso quiero ejecutarlo con retroarch bueno lo vamos a editar en este caso como veréis no hay no hay ninguna información aquí para para cambiar nada no tenemos la pestaña de emulación pero si desactivamos esta de dos box veis que aparece las dos casillas vale pues le damos a emulación y decimos quiero usar un emulador y en este caso quiero usar retroarch y lo mismo con las aplicaciones adicionales vale le da la editamos o doble clic vale y le decimos no no me uses dos box úsame un emulador y me usas el emulador retroarch aceptar y ahora automáticamente ya tenemos pasado todo a retroarch con dos box y esto es tan sencillo como lo mismo que se haría con dos box normal lo mismo lo hacemos con retroarch los mismos pasos todos exactamente igual lo único que tenemos la opción de filtros shaders y todo eso primero de todo para este juego le damos a setup para configurarlo en este caso está con con retroarch un momento a ver si consigo que salga la imagen vale porque no se me graba pero bueno para que lo veáis un poco vale presión hace para continuar vale una vez que estamos en retroarch pasamos al modo juego vale a modo emulador 100% con el tecla block desplazamiento veis que pone game focus on y le damos a c continuar nos dice seleccionar la tarjeta del sistema como veis nos da tres tres opciones a b y c en este caso en la mejor sería a vga vale 256 colores que es bastante obvio vale a nos dice selecciona el audio nos da cinco opciones pc b midi y la que nos interesa es la e vale la última adli or sound blaster pues le damos a la e que es la mejor opción nos dice has elegido vga y la adli sound blaster es correcto sí este tubo ha terminado escribe td3 para empezar el juego ya está ahora que hacemos volvemos al modo retroarch y le damos a escape vale y como habéis visto hemos cerrado el emulador ahora ya simplemente con doble clic arrancamos el juego y vemos el gameplay a ver si lo consigo captar vale dejamos un momento porque no se está grabando vale como tengo problemas a grabarlo a pantalla completa voy a hacerlo en ventana que no pasa nada como siempre vamos a pasar al focus del juego para dejarlo tal cual de acuerdo primero bajamos un poquito el volumen deberíamos de tener el mando en el caso de esto pero parece ser que no ya sabéis que estos juegos pues van como van bueno pues este es el juego bueno si en el pequeñito quizás que se agradezca mejor para no ver los pixelacos tan grandes no pero bueno vamos a ver qué tal está tenemos driver seleccionar un juego vale para que no haya problema tenemos lo mismo que en las anteriores de entrega play this vamos a escuchar bastante fuerte creo yo creo yo eh bueno no si bueno no se vale eh opciones vale eh opciones vale nada eh carrera pacifista eso que coño es ah vale pacífico pacifista digo yo muy bien vale tenemos varias rutas vale si tenemos la del pacífico tenemos Cape Cod o del Niágara vale tenemos dos pistas enter to select podemos seleccionar el coche no tenemos más opciones no tenemos más opciones o sea que no tenemos opciones de control ni nada como veis tenemos el con fotos reales del coche mitos NSX Sakura o el Dodge Chevrolet vale vamos a elegir el diablo que me mola más no tenemos más opciones eh esto es para entrar y esto es el driver esto es el conductor el conductor ¿no? driver option skill level auto vale osea sigue nos siguen dando las mismas eh opciones que teníamos antes voy a bajar un poquito más el volumen tío yo creo que esta muy fuerte vale quizás ahora me 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 bueno no se bueno tenemos lo mismo que teníamos en las entregas anteriores ¿no? a lo que subimos el skill ¿no? nos pasamos a manual o automático vamos a dejarlo aquí porque simplemente es para de este game vale y ya está como vemos aquí tenemos una representación como en 3D bueno como no es un 3D jejeje cutre de la época ¿no? pero eh curioso nada vamos a darle a ver como es no lo he visto ¿vale? primeras impresiones oh no sale un policía pacífico yosemite eh test drive enter yosemite ah mierda jejeje me piden el password en teoría tendría que estar crackeado ¿no? no vale jeje vale eh la pantalla es en 3D lastima que no lo puedo poner en pantalla completa ¿vale? pero bueno la pantalla es en 3D la representación con algunas cosas no está nada mal player 1 ready to drive a ver no no que se yosemite pero en 3D de 3D yosemite que es despegada No sé, pero la carretera no es demasiado pequeña, es un poquito complicado conducir. ¿Por qué tenemos varios caminos? Bueno, no lo sé. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Pero estas carreteras, tío. ¡Cuántas dos saltos! Pero creo que el coche gira exageradamente mal. Vale, hemos ganado como en gráficos Un poco, pero hemos empeorado En varias cosas Joder, tío Soy lamentable, ¿eh? Pero bueno, va bien, ¿eh? Aunque lo veáis Que no va del todo fluido Es que es así, ¿vale? Joder, con los penaltis, déjame de... Penalizarme por todo, tío Falso Joder También eso Player 2 No sé si es que vamos No llego a entender Pero no se puede 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 Pero, tío Que se va el coche Tomás por culo, tío Vale que sí Que vamos a ciento A ciento y pico por hora, ¿vale? Normal que se vaya, ¿no? Pero que No tenemos que ir tan rápido Que yo voy aquí Como si fuera un juego arcade, ¿no? Y voy a ir acelerando a tope Tiene también el efecto muelle del volante Pero es complicado Tiene un control extraño Porque parece que no tienes mucha sensación de velocidad, ¿sabes? No, 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 no No puedes ir tan rápido Hombre La música raya Lo que no está escrito Vale No hace falta pulsar arriba Para mantener la velocidad Pero Es mola que el coche tiene luces Bueno, no tiene luces Venía Estamos como de noche, ¿no? Hostia, hostia, que me chocó, me chocó, me chocó Efectivamente, me he chocado Bueno, no lo paso para... Bueno Ganamos eso A ver, no está No está del todo mal Me chocaré ahí Pero no es el objetivo Tampoco Hostia 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 Madre mía, tío ¿Qué pasa aquí con las carreteras? Madre mía Mira eso, mira eso Mira esos saltos Hostia Mira esos saltos Mira esos saltos Que me como La La montaña Vale Vale Me gustaría llegar al menos al final de la pista A ver si es como el otro Que salía una gasolinera Pero A ver Coño ¿Qué pasa ahí? Ese efecto No lo he llegado a entender Mira la farola ¿Cómo sé yo La dirección que tengo que tomar? Es conducir por conducir Es decir Aquí no hay como un objetivo Sino que simplemente Más un simulador Hay una barca ahí ¿Habéis visto? Esto no lo entiendo Estará mal emulado eso El emulador es el mismo ¿Vale? O sea Lo único que estamos con Retroar para poner Venga hombre Pensaba que no me tocaba Tío ¿Qué me estás contando? Vale Yo creo que Más no podemos exprimir Ya del juego Ah Por Sobrepasar Al Al Coche de policía Me han multado Ah Es el Faro Vale Es el faro Que te da la luz Del faro Madre mía ¿no? Graficazos a tope Vale Vale No entendía Por qué Ahí va Ahí va Ahí va Muy rápido Muy rápido Muy rápido Muy rápido Voy Cuesta abajo Y Me choco ¿Qué me parece? La música Es muy repetitiva Seguro que hay una tecla para desactivar la música ¿Cuál? No sé Ahí está Ahí está Ahí está El faro No me da cuenta Aunque la luz No va En función De dónde está Enfocando Pero bueno Mmm Yo no sé si esto es infinito estamos pasando por sitios por sitios diferentes qué es ese ruido me la me voy a comer la montaña estoy tratando frenar pero no puedo bueno pues me queda la última vida y con esto terminamos el gameplay bueno curioso oye no había visto no era un juego que conocía o sea es un juego que no tenía totalmente o sea no tenía conocimiento de él sabía de su existencia no pero nunca ni siquiera no ni siquiera lo había mirado y bueno pues ya hemos visto bueno es interesante tenemos dos dos pistas y elegimos la que queramos y está está bien o sea bueno oye dentro de la época pues no está mal es un es un salto de los 2d a un un 3d viejuno vale pero está bien está bien bueno también podemos instalar al parecer no los discos si regrese no me miraba aquí tenemos los coches cargados y todo eso está bien está bien bueno pues nada lo dejamos por aquí espero que os haya gustado el vídeo que os haya traído recuerdos hemos visto cómo se configura y todo eso lo pongo en retroarch porque podemos aplicar este filtro o filtros nts bueno crt o todo eso no que molaría para verlo no en forma más viejuno y todo eso así que nada ahora hasta el siguiente vídeo hay por cierto dejadme los comentarios si juegas este juego como siempre si queréis ver otros juegos que recordéis de cualquier plataforma o lo que sea yo si puedo hacerlo correr y grabar os lo traeré ahora hasta el siguiente vídeo